Es tradición de los equipos colocar estrellas en sus respectivos escudos para conmemorar cada uno de los títulos conquistados. Y en el caso de las selecciones, solo los campeones del mundo pueden presumir de semejante privilegio. Por ejemplo, Brasil cuenta con 5 estrellas, Italia 4, Alemania 3, Argentina 2, Inglaterra, Francia y España 1. Todo esto está bastante claro, con una sola excepción, que es la de Uruguay. Sabemos bien que Uruguay ha levantado en dos oportunidades la Copa del Mundo, primero como anfitrión en 1930 y luego en Brasil, cuando protagonizó el histórico maracanazo, allá por el año 1950. La pregunta que surge es, ¿qué significan las otras dos estrellas? La respuesta a esta pregunta data del año 1924. En aquella oportunidad, la FIFA acordó organizar los denominados torneos olímpicos de fútbol, los cuales se llevaron a cabo con la condición de que se hicieran con la reglamentación oficial de la FIFA. De esta manera, se reconocerían estos torneos cortos como una especie de campeonato mundial de fútbol. Ese año, en París, se realizó la primera edición del campeonato mundial. Dicho torneo contó con la participación de 22 equipos, entre los que estuvo Uruguay, como una selección totalmente desconocida que fue invitada para el torneo tras la exitosa gira del Club Nacional de Montevideo en el viejo continente. A pesar de ello, la Celeste dio el golpe de autoridad y se consagró campeón tras golear a Suiza en la final. En 1928, en unas nuevas olimpiadas, esta vez celebradas en Ámsterdam, Uruguay ratificó lo hecho cuatro años atrás y volvió a llegar a la final, donde enfrentó a Argentina. El primer partido lo igualaron 1-1, y como en ese entonces aún no existían criterios de desempate como la prórroga o los penales, tres días después se volvieron a enfrentar para jugar un segundo partido, el cual ganó la Celeste por 2-1. La FIFA suele ser flexible en la reglamentación de los uniformes de las selecciones nacionales. Sin embargo, el máximo ente del fútbol mundial autoriza el uso de las cuatro estrellas por parte de Uruguay. La FIFA suele ser flexible en la reglamentación de los uniformes de las selecciones nacionales.